Muy buenas, hoy vamos a darle un repaso a las NOMAD 2 de Homo Sandals que son las sandalias que ha elegido esta empresa artesana de Vieja para dar a conocer todas las novedades de este año que bueno, casi todas se incorporan también en el resto de modelos de 2017 pero como ya os hemos comentado en otros artículos pues bueno, estas han sido las primeras que han lanzado son las más ligeras dentro de las de correr muy finitas, tan solo 7 milímetros en total obviamente 0 drop, no hay diferencia entre talón y puntera y como os decía, esos 7 milímetros incluyen suela, la capita que lleva de media suela y el footbed, que como veis es muy finito y es una de las grandes novedades es antideslizante, tanto por el material como por el diseño que evacúa muy rápido el agua y la verdad es que es uno de los grandes avances por eso, porque uno de los mayores problemas con los que te encuentras con este tipo de calzado con las sandalias, es que cuando te suda el pie o se ha mojado desliza mucho, vale yo la verdad es que para mí es el mayor problema aparte de bueno, del propio intrínseco de tener que ir con unas sandalias pero cuando te has mojado, si esto no sujeta bien ya puedes tenerla mejor sujeción en las tiras o tenerlas perfectamente atadas, que no hay manera incluso con algunas incluso andando es ya un suplicio con estas pues bueno, hasta donde lo he probado yo que bueno, como sabéis no soy experto sandaliero, sino que los utilizo sobre todo para andar y bueno, correteo un poquillo cuando quiero trabajar determinadas cosas y la verdad es que ha sido un salto muy grande la suela es Vibra Nuflex muy suavito, veis que tiene un diseño así en zig zag que permite pues bueno, un agarre multidireccional y sobre todo pues bueno también una gran flexibilidad como veis es sorprendente con la firmeza que tiene el tacto que bueno, se enrollan muy 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 fácil hacia todos los lados y esto pues lo que permite es que se adapte muy bien al pie y pues bueno, cuando pisa sobre alguna raíz o sobre lo que sea la verdad es que da mucha mucha seguridad y tiene mucha atracción y lo sorprendente sobre todo como dura la suela la verdad es que para ese agarre es alucinante parece que es indestructible cambios pues como veis bueno, perdón me lo he saltado pero veis que aquí no hay no hay ningún nudo asomando ni en los laterales ni en el centro va todo oculto, esto es marca de la casa y bueno, pues merece como digo yo el Oscar Sandaliero la verdad es que se agradece mucho que no asome nada sobre todo para la durabilidad uno de los cambios que han implementado este año es la tira esta que queda entre los dedos que es plana, ya no es más redondita y luego ya pues queda aquí muy bien unida con toda la tira que da la vuelta que pues como veis hace este recorrido y luego ya queda en el cierre de clic que bueno, para los que no están acostumbrados te facilita mucho el adaptarte a unas sandalias pero también para todo el que sea experto porque bueno, simplemente tirando aquí con una mochila o cualquier cosa de estas te las adapta rápidamente a tu medida veis que ahora desliza muy fácil se le ha cambiado este sistema de los anclajes laterales ahora es un bucle entonces desliza con una facilidad asombrosa y bueno, pues lo que decía antes simplemente prácticamente no hay falta más que tirar y le cambias de tener un atado para andar y muy desahogado a meterte donde haga falta también es personalizable este nudo bueno, hay gente que le gusta llevarlo más abierto más centrado, más arriba, más abajo simplemente se deshace el nudo como os explicamos en el artículo y rápidamente las tenéis a vuestra medida es una cinta muy suavita no hace ningún tipo de rozadura además aquí ha desaparecido la pieza metálica y bueno, pues también queda un poquito más alto entonces simplemente las notáis quizá es un poquito extraño yo lo he notado al principio el talón pero que eso, que esto ha mejorado muchísimo es una pasada en ese sentido los remates, pues bueno, vuelvo a decirlo cuando es un artesano zapatero pues bueno, os podéis imaginar los pegados, los cosidos y demás son alucinantes y luego, pues bueno aunque estén pensadas sobre todo para asfalto y pista fácil si necesitáis un poquito más de sujeción o simplemente, pues bueno os encontráis un poquito incómodos porque tengáis solo esta sujeción del cierre delantero otra de las cosas que tiene Homo Sandals es lo que llaman sistema Octopus que no es más que una segunda tira que sale desde atrás y te da una segunda vuelta por delante del empeine y bueno, como veis dos velcros simplemente se pasa desde atrás con la tensión que vosotros queráis y ya está os quedaría por delante una segunda tira que, bueno en las fotos lo veis un poquito mejor pero que eso ahora quedaría aquí la canilla como se dice y la sujeción ahora ella sí que, vamos no se os mueve ni aún queriendo aunque sea para para ir por asfalto quien quiere ir rápido con ellas la verdad es que se agradece son unas sandalias eso comodísimas se me olvidó decir lo del peso estas son lo que sería un 9 usa en zapatillas o sea, 26 centímetros y medio de largo de extremo a extremo entonces eso podríamos considerarlo el 9 y a mí me han pesado 116 gramos o sea, cómo no tener nada prácticamente vais muy cerquita del suelo y bueno pues eso aunque vayáis tan cerca también hay que tener en cuenta que el tacto y la duranza de los materiales es suficiente como para que si pisáis piedras no vayáis realmente descalzos las sensaciones son como ir descalzo pero vais suficientemente protegidos así que nada aquí las tenéis y bueno yo os animo a que a que probéis este modelo o cualquiera de los de de los de la casa porque seguro que que os sorprenden es una marca que se nota que trabaja mucho y que sabe sabe lo que hace